La música yo la bailo, la bailo porque me gusta, porque la música tiene el rico sabor a azúcar. Es dulce para bailar, es sabrosa para gozar, es por eso que yo en la música bailo todo, es por eso que yo en la música bailo todo. Yo bailo de todo, yo bailo de todo, va llegando los romperes, todo el mundo mira, me pide que yo bailo de todo.